Hola otra vez, transmitiendo de nuevo desde la Facultad de Ciencias de la UNAM, desde el Orquidiario Miguel Ángel Soto. Hace unos días hablábamos de los Sirtopodium macrobulbo, que es una planta que vivió en el Pedregal de San Ángel, aquí en la Ciudad de México, pero lamentablemente las plantas fueron extraídas del campo, y la última pues se la llevaron hace alrededor de 30 años, y no se volvió a encontrar. Pero afortunadamente, hace un par de años, nos encontramos una planta creciendo aquí en la banqueta del Orquidiario, y a partir de eso, pues nos animamos para poderla propagar, para reintroducir. Pero, las plantitas que teníamos, que venían creciendo, en días pasados hubo un aeronazo, y las tumbó el viento, las macetas con toda la planta, de tal forma que pues hoy la queremos trasplantar, entonces, pues la idea del video de hoy es, ver como hacemos este trasplante de plantas. En lo que se conectan las demás personas, se acuerdan que estamos en vivo, pues podríamos hablar tantito de esta planta, ahí está, esta es una Lelia especiosa, es quizá una de las orquídeas más llamativas y emblemáticas de nuestro país. Justamente esta especie es el tipo del género Laelia, y eso hace que las verdaderas Laelias sean las que viven en México, en las montañas de nuestro país. ¿Y esto por qué? Porque anteriormente se consideraba un grupo de orquídeas de Brasil, sobre todo, las americanas, dentro del género Laelia, como Laelia purpurata, por ejemplo. Pero, porque compartían ocho políneos con estas plantas, este, pero se vio que en realidad no tienen casi nada que ver en común, y por lo tanto, este, aquellas, aquellas especies ya se transfirieron al género Catleya o algunos otros no. Lo más común en esta especie es que produzcan una o dos flores por inflorescencia, pero como ven, pueden llegar a producir incluso tres o cuatro flores, pero lo más común es que las más, de, las más de, digamos, la última flor sean flores más, más pequeñitas que las basales. Quizá en un video siguiente podemos hablar un poco del juzgamiento de plantas, si les causa interés. Esta es una especie que, que difícilmente se puede cultivar fuera de la Ciudad de México, del centro del país, perdón, este, del centro de México, o del occidente incluso. Porque es una plata que vive en sinales secos, de altitud, y donde la diferencia entre el día y la noche, en términos de grados centígrados, es muy alta. Entonces les gusta esta variabilidad de la temperatura, además de que son de clima frío. Normalmente uno piensa que las plantas de flores grandes son de, de sitios muy húmedos, o de las selvas, o de los bosques de neblina, y no. Estas al contrario, ¿no? Son más bien de clima seco. Y lamentablemente, pues sí es una de las especies que más, este, recolectan para vender. Y, pues, incluso sitios de clima tropical las llevan, y, este, y, pues, no, nunca se va a nadar allá, ¿no? Y, como les decía, incluso fuera de México es un poco difícil de cultivar, porque además de la variación del día y la noche, también tenemos cierta estacionalidad, ¿no? En invierno sí es mucho más frío en México, y después de invierno tenemos una primavera que es caliente y seca, y luego ya un verano que es lluvioso y algo fresco, digamos. Entonces repetir esas condiciones fuera del territorio nacional es un poco complicado, pero bueno, si ustedes pudieran tener esas condiciones, pues a lo mejor se pudieron cultivar. Bueno, pues, como les comentaba la idea de hoy, es cómo vamos a trasplantar a los ciltupolium. Aquí tenemos una planta adulta de ciltupolium, macrobulbum, ven que sí, en efecto, se llama macrobulbum, porque son pulgos relativamente grandes, incluso en el campo pueden llegar a medir, pues, prácticamente un metro de alto. Y esta planta, pues, probablemente se extinguió en la Ciudad de México porque tiene usos medicinales y además también se usaban los ciltupolumos para hacer una goma pegajosa que se llama sauskling y se usaba en el arte plumal. Y además de que probablemente esta planta, pues, en la Ciudad de México tiene su límite altitudinal más alto. Es mucho más frecuente esta especie en sitios más tropicales, más tipo selva baja, a altitudes, pues, mucho menores. Algo interesante, a ver si se alcanza, ahí se ven las flores. Sí. Las flores son, pues, parecidas a un ciltupolium, quizá, pero con una forma un poquito diferente, me refiero al color, de puntitos amarillos con puntitos rojizos. Pero, si se fijan, las brácteas, estas hojas bonificadas de la fluorescencia, tienen el mismo color que los pétalos y los zétanos, lo cual hace la especie más bonita. Y es una especie que no se cultiva muy fácil, porque se tienden a podrir. Entonces, hay que quitarles, hay que suspenderles el riego en invierno y poner un medio muy, muy poroso. Pero, sobre todo, tener muchísimo cuidado con el riego en invierno, porque se tienden. Entonces, me están mandando algunos saludos por ahí. Aquí, aquí, allá en Jalisco, en Guadalajara, Mario, que se conectó desde Nicaragua, saludos a todos por allá. Bueno, entonces, vamos a poner esto por acá, para que no estorbe. Pues, el proceso en el cual nosotros vamos a sembrar esta planta, empezamos desde la tamizada del material que vamos a usar. Normalmente, nosotros usamos para estas plantas que son semitterrestres, pues, una mezcla de tepojal con corteza. También a Carlos Rivas, saludos a Guadalajara. Y, pues, nosotros compramos tepojal por costal. Y depende, muchas veces, de las condiciones en el que está el tepojal, pues, el tratamiento que hay que hacer. A veces, podemos conseguir, donde quedó, tepojal, que ya está, este, cernido. Es que con la luz nos juega. A ver, se ve un poco menos, ¿no? Este ya venía a ser nido, pero si se fijan, este, viene de diferente tamaño. Y hay otro que conseguimos también, que está acá. Este ya lo hemos vaciado mucho. Y, si se fijan, este ya, este está muy, muy arenoso, pero tiene granos de diferente tamaño. Entonces, lo que necesitamos hacer es tamizarlo. Y, para eso, usamos diferentes mallas. La primera, por la cual lo vamos a pasar, es esta malla, si ven, es más gruesa. Esta es malla antigranizo, así se llama. Y la conseguimos en las tiendas donde venden, este, productos agropecuarios. En este caso, ya lo hicieron, así, como una especie de hamaquita, para poder tamizar, sobre todo cuando se hace allá afuera en la parte del exterior de jardín. Y si quieren tamizar grandes volúmenes, pues se ponen acá. Aquí, pues, estamos en un lugar cerrado, aprovechando que no está la técnico de laboratorio, la técnico del invernadero, que es la que nos regala por hacer tiradero. Bueno, pero, pues, aprovechando que no está la cuarentena, lo podemos hacer aquí, pues, tratando de tener en sucia tanto, sea con fines didácticos, sí, y de investigación. Bueno, acá, la segunda malla que usamos, va a ser esta, que es un poco más fina. Vamos a ver si se pueden comparar entre las dos. ¿Sí se alcanza a ver? Ahí está. Ahí se alcanza a ver la diferencia de tamaño entre las dos mallas. Entonces, esta más, esta más grande es la malla antigranizo. Y esta es una malla que no sé cómo se llama, pero la conseguimos en las tiendas donde hacen manualidades, ¿no? Dice ese Fantasia Miguel o ese tipo de cosas, ¿no? Tiene un grano un poco mayor. Al fin de cuentas, pues, utilizan las mallas que puedan encontrar cerca de sus domicilios. Después, usamos una malla sombra más fina, puede ser del 50%. O, en su defecto, podemos usar de esta malla súper especializada, muy fina, difícil de encontrar, que son con la que vienen las bolsas del mandato, ¿vale? Y también esta misma forma, pues, nos puede ayudar, nos sirve para camizarlo más fácilmente. Vamos a ponerla un poquito ahí. Y hasta el final, hasta abajo, tenemos esta malla, que es, este, una malla mucho más fina. Esta puede ser como tipo mosquitero, o, en este caso, es malla antiáfilo, se llama, ¿no? También son de las que sobraron a la hora que hicieron el invernadero, para las ventanas del invernadero. Esta malla es muy finita, y evita que pasen los pulgones. Entonces, por eso se llama antiáfilo. Bueno, a él también, saludos, salía a la huasteca de San Luis Potosí. Y, bueno, entonces, lo que hacemos es, lo pueden hacer en cualquier lugar, pero nosotros ocupamos una, una olla de estas, una palangana, y la vamos. Hasta abajo, ponemos la malla, la más finita, luego, la, la malla esta de la tienda de decoración, y hasta arriba, la, la malla anti granizo. Voy a parar, a ver si se alcanza a ver, para hacerlo aquí en la mesa de atrás. A ver si me pido algo. Y, voy a prender la luz. A ver si se alcanza a ver. Ok, entonces está la, la malla, la suena esta de la, luego la, 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 de decoración. Arriba, en medio. Y la, la, antigranizo hasta arriba. Entonces, si ponemos la, la, la corteza más gruesa hasta arriba, pues, esta, se va a atomizar mucho más fácil. Podemos, podemos, sacar la malla. Y, vamos camisando, sobre las, las mallas subsecuentes. En este caso, esta, 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 este tepojal, este grado, ya, ya estaba previamente servida. De tal forma, que, pues, prácticamente no va a salir, nada. De tal forma, y, entonces, la, por ejemplo, aparte, ya había camisado antes de empezar. Y, la vaciamos, en un recipiente. Entonces, se nos revuelve un poco de tiempo. Si nos hacemos con, el tepojal que está más, más revuelto, ven, que no estaba previamente camisado, viene de todos los tamaños. Entonces, pues, ya lo hacemos, directamente sobre la malla de, antigranizo. Y lo vamos, van a meter aquí, ya pasa muchísimo más. Si se alcanza a ver, no se alcanza a ver. Vamos a acercarlo. Ahí está, parece una lluviazita fina. Como para, cayendo sobre la otra malla. Bueno, este, ya una vez que ya estaba perfectamente camisado. Lo pueden, con una manguera, lavar en el jardín o afuera, y quitarle el exceso de, 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 de polvo, de arita que a veces trae. Y, pues, sería lo más recomendable, porque así ya va saliendo más limpio sobre su tepojal. Este, se, se, bueno, ya habíamos platicado el tepojal en alguna otra, este, charla. Pero, pues, aprovechamos de nuevo y les presento. Mucha gente no lo conoce, sobre todo si no viven en lugares, este, volcánicos. El tepojal es una roca muy parecida al, al, este, a la piedra Pons, pero es un poco más, más pesada. Es como, un intermedio entre el tesontle, que es la roca roja, y la piedra Pons. Todas esas son, rocas botánicas. Bueno. Se, pues, cayeron un poquito las otras rocas. Y, ocupamos entonces, la siguiente malla, ¿no? La malla esta decorativa, que les mencionaba. Vamos a, y volvemos a, a tamizar, ¿no? Aquí, siempre un poquito más lavar, es para que vean cómo, cómo están cayéndolas. Y, bueno, estas plantas, este, que son, como, ligeramente terrestres, o semi-terrestres, porque viven en, en sitios rocosos, pero, como entre la ojadasca, digamos. Vamos, esta es la mezcla que vamos a usar, el tipo de roca que vamos a usar, el tamaño que vamos a usar. Entonces, lo, lo reservamos, en, pues, en algún boquecito, lo tienes en colegio, ¿vale? Y ven, ya, el, 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 el tamaño, ya es un tamaño intermedio, y más o menos todas las partículas tienen el, el mismo grosor. La, la parte que, que, que nos queda, aquí, en, en esta, la, la, la malla antiágil, ¿eh, lo, lo vamos a basiar, sobre la la bolsa del mandado y ponemos otra vez la malla más fina esta malla antiácidos más fina que esta entonces todavía puede retener entonces volvemos a tramizar para quitarle toda la arena y igual en caso lo que pueden hacer es instalar en un jardín y tienen una llave una manguera con la manguera rociarla y se va lavando quitando también el exceso de tierra y luego dejan el tepojal en el sol a solear y eso ayuda también a que ese material pues pues de alguna forma con el sol se va desinfectando también a ver ahí está el tamaño que queda en este caso una gravita muy fina pero que también nos puede servir y lo que queda en el fondo en realidad a nosotros esta parte ya muy muy fina ya no nos sirve casi en el fondo de esto no sé si alcanza a ver a ver vamos a girar un poco la cámara ahí está es una arena muy muy ligera esta la pueden ocupar para las cactáceas las suculentas este revuelta con algún tipo de de tierra ¿no? pero ayuda a que el medio se haga muy ligero más poroso y no se les pudieran tanto las plantas para cactus suculentas y todas esas plantas tienen un buen un medio muy muy poroso si el tepojal se conoce también como tepexil con x o tepexil o a veces nada más con 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 este como hal pues el micrófono es el de la cámara Jorge entonces no hay mucho que pueda hacer a lo mejor acercándome pero bueno entonces pues hacemos la mezcla que vamos a utilizar ahora bueno entonces regresando el más grueso el tepojal que sale de la primera tamizada de la primera maña el antigranizo pues nos van a salir de diferente de tamaño o sea van a salir todos los grandes digamos nosotros lo que hacemos es escogemos los los más grandes y esos son los que usamos para las bases de las macetas y este es el medio que usamos por ejemplo para las catleyas o para las leñas o para ese tipo de plantas que requieren un tipo de grano más 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 son los dos tamaños que salieron de los tamizados este que se ve un poco más grueso es el que sale de 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 la malla de decoración y este es el que sale el que queda perdón en la en la bolsa de demandado y estos dos nos pueden servir el medio lo hacemos con este el más grueso y este más finito lo podemos usar hasta el final para rellenar ciertos bloquitos y que la planta no se mueva entonces les comentaba justamente que estos son los ciertopodiums que ya teníamos sembrados pero pero este vino un aeronazo y los tumbó y se se cayeron y pues es justamente los que queremos los sembrar entonces lo que podemos hacer también es utilizar parte del medio de las macetas que ya teníamos por acá esta es de algunas de estas plantas que se cayeron y pues podemos rehusar este este medio de cultivo porque esto es el topo de un bien de cultivo in vitro entonces técnicamente no tiene plaga no tiene virus entonces si podríamos en este caso rehusar el material en algunas en las plantas que ya usaron para cultivar algún otro tipo de plantas adultas o semiadultas si no están seguros que que no tengan virus no no reducen el material ¿no? a menos que lo esterilicen eso sí es una ventaja del tepojal que lo pueden ustedes meter a la olla express a la autoclave por media hora y en principio eso podría gastar para esterilizar el medio y poderlo volver a usar entonces pues hacemos nuestra mezcla ponemos el tepojal ya termino acuérdense que era el tamaño entre la malla y la otra malla y en este caso como son plantas ya les decía saniterrestres vamos a usar un poco de de corteza no mucha porque para estas especies esta especie en particular se tiende a producir muy fácil entonces usamos corteza en este caso es corteza de tamaño fino pues fueron quizá dos partes de tepojal una parte de corteza y para sembrar las plantitas vamos a usar en este caso ahora macetas hechas con recipientes de coca cola con fondillos de coca cola son las botellas de coca cola porque suelen tener esta parte de abajo y nos permite hacer los microinvernaderitos pero bueno en este caso no hace falta hacer microinvernaderos porque ya estuvieron al exterior estas plantas entonces pues bueno son como ya eran los envases que teníamos pues son los que vamos a utilizar entonces el primer punto sería con el con el tepojal grueso vamos a bajarle un poco esto y ya está el tepojal más grande el que encontremos más grueso lo ponemos hasta la parte de abajo y eso permite que haya un mejor drenaje y que no se tapen los agujeritos estos están llenos de agujeritos que los hicimos con un cautín en casa aria mi hija me ayudó a hacer un buen rato haciendo todo esto no lo rellenamos mucho porque los circupódios tienen raíces grandes y necesitamos que esas raíces queden bien enterradas bueno la idea es que con estos circupódios los 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 queremos meter al campo entonces ahorita justamente es la época en la que podemos hacerlo porque si se fijan ahí trae un brotecito si se alcanza ahí está ahí está entonces pues digamos que un procedimiento normal en ciencia para poder hacer estos experimentos es generar un mecanismo de aleatorización estas plantas venían de diferentes medios de cultivo in vitro probamos dos o tres medios de cultivo distintos y ahora ya están cotizados todos al exterior pues ahora sí que con el viento se cayeron las macetas se revolvieron entonces pues ya será el proceso de aleatorización vamos a ponerlo en el artículo como de televisión por viento se supone que venían marcados rotulados en qué medio de cultivo fueron originalmente cultivados pero pues eso ya no será un factor bueno bueno entonces seguimos poniendo un poquito de medio grueso y ponemos un poco ya en la parte de arriba del medio que acabamos de preparar recuerden no topar el pseudovulvo sino ponerlo nada más a la base a la auricula si lo fijan el brote está acá entonces la idea es que el brote venga hacia el centro de la planta y de tal manera que pueda tener crecimiento uno o dos años más en esta al pasar entonces acá tenemos otro lo ponemos por hacer basura de costal les decía que estos se tienen a podrir muy fácilmente entonces por eso le pongo mucho medio del grueso y no tanto medio de este y no tanta corteza es mejor tenerlos como una especie de cultivo semihidropónico aquí ¿no? y ponernos nutrientes minerales para evitar que se nos curran algunos salen muy fácilmente y otros quedan así enmarañados entonces con mucho cuidado no quebrar de las raíces los podemos separar y no tanto porque pues también si los separamos demasiado también las plantas se sienten se resienten muy poco ¿no? entonces ¿se puede ayudar con algún recipiente para rellenar la maceta con el medio? y estos como tienen mucha raíz pues se quedan parados no hace falta ponerles que todo si quisieran si los ven que están un poco flojos pueden ocupar palillos ahí me da un poco de obsesión que tengan punta entonces pues les quitamos la punta con unas pinzas ya quedan rolos rolos y pueden ponerlos los cutores para ayudar a que no se muevan la la ventaja de ponerle el medio fino es que entran más fácil los cutores ¿no? y pero si se tienden a atorar con la grama gruesa del fondo bueno pues a mi me quedan por hacer todos esos años tengo un buen rato para sembrar pues no se si hay alguna duda y si no pues nos estaremos viendo en un nuevo video en la medida de lo posible en estos días pues cuídense mucho y nos veremos pronto hasta luego no